Turquía, en la región de Damasco, será una de las siete ciudades que reciba ayuda humanitaria. Aquí lleva más de tres años cercados por fuerzas gubernamentales. A principios de este mes entraron las primeras asistencias. El enviado de la ONU, Staffan de Mistura, ha logrado el compromiso del gobierno sirio, pero hay lugares que Damasco no domina. La sureña Deir Ezzor, por ejemplo, asediada por Daesh. Mientras, en el norte, Turquía ha bombardeado por cuarto día consecutivo las posiciones kurdas en la ciudad de Asas. El primer ministro turco acusa a los kurdos del IPG de estar al servicio de potencias extranjeras. Sus objetivos son brigadas como esta, integrada por mujeres. A la guerrilla kurda la apoya con armas y fondos Estados Unidos, que valora su papel frente al ISIS. Washington sigue pidiendo sin éxito que su aliado turco detenga los bombardeos. El presidente Obama también se ha dirigido a Rusia. Dice que no está compitiendo con Putin y reclama que acaben lo que llama ataques indiscriminados contra civiles. Moscú rechaza que lo esté haciendo o que sus aviones bombardearan este hospital patrocinado por Médicos Sin Fronteras en Idlib. El embajador de Siria ante la ONU ha acusado a la ONG de ser una rama de los servicios de inteligencia franceses. El Consejo de Seguridad no se ha pronunciado sobre este incidente ni sobre la guerra en Siria. Todos los miembros, ha dicho su portavoz, tienen diferentes fuentes de información. ¡Gracias!